Con el apoyo del sector privado, el régimen busca poner en marcha 13 proyectos previamente calificados que quieren ser patrocinados para enfrentar la desnutrición crónica infantil. A cambio, el presidente Daniel Novoa ofrece incentivos tributarios. Velar por la infancia es una responsabilidad de todos. Saben que nosotros somos un gobierno de acción. Por eso quiero anunciarles que los contribuyentes que aporten a programas sociales de prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil tendrán un incentivo tributario del 150% adicional sobre el monto de los patrocinios. Esto significa que las empresas pueden deducir una cantidad mayor de su base imponible en el impuesto, a la renta. Son 50 millones de dólares los que se demanda para iniciativas de agua segura, educación, consejería y participación familiar, entre otros. Nosotros estamos en este momento en una carrera contra el tiempo para ser más competitivos a nivel mundial y para ser más competitivos necesitamos un nivel más alto de educación, necesitamos también tener un índice de productividad más alto y que nuestros niños tengan la capacidad de pensamiento crítico y el desarrollo social y mental que se merecen. En nuestro país se calcula que uno de cada cinco niños sufre de desnutrición. Desde el gobierno nacional del presidente Daniel Novoa se han garantizado y destinado 350 millones de dólares para atender esta causa. Enfocada en las familias más vulnerables, actualmente son más de 600 mil beneficiarios de la estrategia Crece sin Desnutrición Infantil. En esta primera ronda las propuestas saltaron a la vista. El beneficio que consiste de semillas es la alimentación, la alimentación totalizada de esta mujer gestante. Desayuno, almuerzo, se complementa con las capacitaciones recibidas en aprovechamiento de alimentos, en temas de lactancia materna exclusiva que también lo manejamos. Consejería nutricional y talleres educativos para fortalecer las prácticas de cuidado durante los mil primeros días de vida, desde el embarazo hasta los dos años de los niños. Es un apoyo mutuo entre todos, digamos, del gobierno, las fundaciones y la empresa privada para contribuir a la sociedad. De entrada se pretende concretar por lo menos 10 millones de dólares, informó Héctor Romero. ¡Gracias!